El presupuesto, por ejemplo, los jueces siguen siendo exactamente la misma cantidad de jueces y el mismo presupuesto con pequeñísima variante que teníamos en el año 2000. O sea, han pasado 24 años y por supuesto no se ha acompañado todo el crecimiento vegetativo que supone el propio trabajo del Poder Judicial, el crecimiento poblacional, la demanda, digamos, lo que se llama la carga procesal aumentado y si bien se han aumentado una pequeña cantidad de jueces, pero siguen siendo los mismos. Si en ese momento ya eran insuficientes, imagínate ahora lo insuficiente que resulta. Si eso no le suma la falta de infraestructura, capacitación, preparación, evaluación, todo eso es lo que supone carrera judicial, pues lamentablemente estamos muy mal. Pero claro, detrás de todo esto lo que está mal es el Estado boliviano, porque la justicia es una parte del Estado, hay que verlo así.